El Salón de Belleza Geritage informa a sus clientes que durante el mes de febrero atiende nuevamente en horario corrido a partir de las 12 horas de martes a viernes. En tanto los sábados la atención comienza a partir de las 10. Comunica además que quienes obtenen simultáneo por los servicios de color y brushing queratínico serán acreedores de un corte sin cargo. Dejas de las cenizas.